Me sabe fatal, rompe el leal, mirar esos ojos que reflejan como el cristal Y ella me dijo, quédate conmigo, puede que duela un rato, pero una vida contigo Me vale para resolverme esta vida que yo me jodí, ansioso como un colibrí Que movida quieres y no saber hacerse el uno al otro feliz Pero hablé con mi madre, viejo hijo, las rosas se mueren si no las riegas aunque estén en tu jardín Que recuerdas al verme, y el mismo de siempre No soy rencoroso, aprecio lo que eres, lo que fuiste, lo que me hiciste ser Aprendo de tus caricias a mi alma, agradezco tu tiempo y tu calma No te prometo que dependa de tu aura, soy libre y no seré, así me voy no volveré Le rezo a mis miedos porque esa es mi fe Todo, todo está bien Todo, todo está bien